En línea de acordeones, se escucha un Rey Vallenato. Porque tú no me quieres, mi linda cereceñita, si tú muy bien no sabes que yo te he querido a ti. Sin tu cariño la ilusión no se me quita, si no me quieres no te quedará de mí. Sin tu cariño la ilusión no se me quita, si no me quieres no te quedará de mí. Linda cereceñita tiene unos ojos bonitos, y cuando ellos me miran me fascinan tu mirar. Si me acompañas a mi chosa cariñito, yo te prometo que nunca te he de olvidar. Si me acompañas a mi chosa cariñito, yo te prometo que nunca te he de olvidar. Linda cereceñita, que linda cereceña, que muchacha bonita la que tiene esta tierra. Se ven como estrellitas en noche de diciembre, que muchacha bonita la que cerece tiene. Linda cereceñita, que Dios bendiga tu tierra, que ha brotado belleza que causan admiración. Todo el que llega le gustan las cereceñas, por mí lo digo porque soy su admirador. Todo el que llega le gustan las cereceñas, por mí lo digo porque soy su admirador. Linda cereceñita, que linda cereceña, que muchacha bonita la que tiene esta tierra. Se ven como estrellitas en noche de diciembre, que muchacha bonita la que cerece tiene. Osvaldo Gómez y Ranchería Estéreo presentan línea de acordeones. Con Josué Díaz. Tanta vaina que llamo yo en esta vida, unos tan orgullosos, broteros y repelentes. Pero hay una mujer escondida, que está viendo todo y que se llama La Muerte. Pero hay una mujer escondida, que está viendo todo y que se llama La Muerte. Me pregunto por qué tanta humillación y esa pelea constante del hombre contra el hombre. En la vida tenemos un cajón y una tumba fría y no sabemos dónde. Y cuando ella llega, cuando llega, cuando llega la muerte. Se queda, se queda la riqueza, se lleva al senador, se lleva al presidente. Se queda, se queda la riqueza, se lleva al senador, se lleva al presidente. A mí por eso me diones por sierra, uno debe ser bueno y honesto en el trabajo. Porque a mí antes que me traguen la tierra, yo debo de gozar y ser algo humanitario. Nadie debe de extrañarse de la muerte, en un momento dado ella puede llegar. Y se lo lleva a uno para siempre, porque la muerte tiene esa gran facultad. Y se lo lleva a uno para siempre, porque la muerte tiene esa gran facultad. Y cuando ella llega, como siempre ha llegado. Y cuando ella llega, como siempre ha llegado. Se queda, se queda la riqueza y lo que uno se lleva es una pilla metalo. Se queda, se queda la riqueza y lo que uno se lleva es una pilla metalo. ¡Cuidado con la pilla metalo! ¡Ahí va Mariano! ¡Hey! Y ahora, línea de acordeones, se escucha por Ranchería Estéreo. Y ahora, línea de acordeones, se escucha por Ranchería Estéreo. Domingo han quedado todos los paseros, al perder su gran reliquia que tenía. Solo ha dejado un recuerdo para el pueblo, sus bellos monstruos, sus bellas de los días. No dejaré de pensar todos los días, porque en mi mente siempre están sus recuerdos. El pueblo planeta rica lo lloró, y todo el que llegaba te hacía estos lamentos. Que se fue el negro Durán y nos dejó, con el alma tristecida y el tormento. Todos estos lamentos los escuchaba yo, y mi corazón no lloraba por dentro. El que se fue mi compadre y me dejó, para seguirte por flores y su talento. Y la vieja Juana llora con pesar, rogándole a San Marco y pidiéndole adiós. Que su negro Alejo vuelva a regresar, si en el pueblo el planeta rica se quedó. Que su negro Alejo vuelva a regresar, si en el pueblo el planeta rica se quedó. R. Jorge Enrique, tirado al comienzo, Pereira. Juro que toda Colombia lo ha sentido Y toda persona que sabe de folclor Al que ha perdido la patria su güey Hoy todos lo recordamos con dolor Todo es que escuchas pedazo de acudión Lloras con tristeza por lo sucedido Adiós al lejos durazos los viajitos Todos te llevamos en el corazón Y los hermanos no son los sentidos Familia que lo apreció de corazón Lo dejó de recuerdo a sus amigos Su canción dejaba dar con su acudión Para el pueblo del planeta que dolor Al ver que ya ha perdido su hijo adoptivo Por lo que de la viuda queda a sus hijos Que para el planeta es una adoración Y la vieja Juana llora con pesar Rogándole a San Marco y pidiéndole a Dios Y la vieja Juana llora con pesar Rogándole a San Marco y pidiéndole a Dios Que su negro alejo vuelva a regresar Que en el pueblo del planeta rica se quedó Que su negro alejo vuelva a regresar Que en el pueblo del planeta rica se quedó Oye, no, Carmen Castillo Sarabia de Giraldo Como te recordamos Vallenato para el recuerdo Para el recuerdo En los relatos de Macondo Narra a Gabriel una realidad Sobre el origen Vallenato Que por su historia le corresponde Con este recuerdo grato Que dejó blandito el hombre Pasando su malo rato En el pueblo de Macondo Esto pasa con el diablo Y ni el diablo pudo verle su fondo Esto pasa con el diablo Y ni el diablo pudo verle su fondo 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 Con el sobrino de los bispos todas las cosas se echó a perder Y a los relatos de Macondo todos los días desaparecían Así fue que Rafael acabó con los buen días Corrió la cosa pa' él, Macondo quedó sin vida Porque ya musicalmente murieron las costumbres antiguas Porque ya musicalmente murieron las costumbres antiguas Yo escucho línea de acordeones Hay un jardinero muy especialista Que persigue flores de olor exquisito Siempre se enamora de la más bonita El perseguidor del lindo Capullito Siempre se enamora de la más bonita El perseguidor del lindo Capullito Este jardinero vive en el Rosario Pero cuando sale lleva su intención Como vive solo le causa guayabo Esperanza siempre de hallar una flor Mañezomé siempre ha tenido la dicha De visitar a los jardines más lindos Y cuando mira una linda florecita Él enamora y le brinda su cariño Cuando hay una fiesta sale entusiasmado A mirar las flores de lindos jardines Ese jardinero es muy enamorado A la que le gusta siempre la persigue Ese jardinero es muy enamorado A la que le gusta siempre la persigue La estrella tenía una linda florecita Pero el jardinero la estuvo regando A través del tiempo le hizo la conquista Y de esa manera sigue conquistando A través del tiempo le hizo la conquista Y de esa manera sigue conquistando Mañezomé siempre ha tenido la dicha De visitar a los jardines más lindos Y cuando mira una linda florecita Él enamora y le brinda su cariño Línea de acordeones Con Josué Díaz A ti me gusta Que tú lo reconozcas Que hoy en día viva como hombre casado ¿Qué voy a hacer si tú eres la de la culpa? Porque tu amor me dejó desamparado ¿Qué voy a hacer si tú eres la de la culpa? Porque tu amor me dejó desamparado Hoy en día es que te están convenciendo Que tú conmigo hubieras sido feliz Y yo tampoco me hubiera puesto tan viejo El sufrimiento de tanto pensar en ti Y yo tampoco me hubiera puesto tan viejo El sufrimiento de tanto pensar en ti He de ser casado contigo linda mujer Tus padres no aceptaron que me dieras tu querer Que voy a hacer si no naciste para mí Yo nací solo para sufrir guayabo Qué mala suerteza que me ha tocado a mí Que me fracaso cuando estoy enamorado Qué mala suerteza que me ha tocado a mí Que me fracaso cuando estoy enamorado Que soy un fracasado desde que perdí tu amor Eso me da guayabo, me da tristeza y dolor Oye, Rafael Valencia Se escucha un rey vallenato El destino tan negro le tocó a la Corocito Que fue sacrificada en una forma bestial Los criminales dejaron su ternerito Triste y llorando solitario en el corral Los criminales dejaron su ternerito Triste y llorando solitario en el corral Mi amigo Quintisierra la ordeñaba tempranito Pero fue una mañana y casi llora de tristeza Al ver que en el corral solo estaba el ternerito Y de la Corocito solo encontró la cabeza Yo no me imagino que hacen las autoridades Tantos enemigos que tienen los ganaderos Porque hacen los robos con todas facilidades Y venden la carne en el mercado del pueblo ¡Ole María Larita! ¡Ole María Larita! Estaban orgullosos con su vaquita leyera Eran dos litros que lavas todos los días Lo suficiente para la familia entera Eran dos litros que lavas todos los días Lo suficiente para la familia entera Humberto con Leonidas tenían una sociedad Y con esa vaquita aspiraban a ganaderos Después de este fracaso no les ha quedado nada Porque la corocito la mataron los cuateros Yo no me imagino que hacen las autoridades Tantos enemigos que tienen los ganaderos Porque hacen los robos con todas facilidades Y venden la carne en el mercado del pueblo Lo más bueno del caso es esto, muchachos El montonco de la corocito se lo comió ahorita el cajero Osvaldo Gómez y Ranchería Estéreo Presentan Línea de Acordeones con Josué Díaz Que dolor me la que te vaya A mi me enguallaba tu viaje Porque quiere verme sufriendo Tú no haces para enguallabarme Porque quiere verme sufriendo Si te va dime cuando vuelve Déjame si quiero un recuerdo Si te va dime cuando vuelve Déjame si quiero un recuerdo Ay Dios mío que es lo que yo tengo Parece que me han embrujado De noche casi no duermo Siento esa mujer a mi lado De noche casi no duermo Siento esa mujer a mi lado Y como llevo tu recuerdo En mi pecho se ha concentrado Y como le tengo cariño Por eso es que no lo he olvidado Esto es serio Música 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 Y ahora, línea de acordeones. Se escucha por Ranchería Estéreo. Y ahora, línea de acordeones. Y pa' que no me puedas olvidar, te explicaré el secreto, chibolero. Música Porque el cariño nunca se envejece, menos si lo regala un chibolero. Porque el cariño nunca se envejece, menos si lo regala un chibolero. Música Yo contigo sí prometo cumpliré ese juramento, te lo juro mi vidita que será mi consentida. Te voy a regalar un par de gemelos, para que me recuerde de por vida. Pa' que sepa que con un chibolero no se puede jugar, nena querida. Pa' que sepa que con un chibolero no se puede jugar, nena querida. Música Música El cariño te ha dado cuenta, tanto como la quería. Y te vas y no regresa, como me hago vida mía. En mi queda una tristeza, y en mi alma una agonía. También pierdo mi alegría, y parte de mi nobleza. También pierdo mi alegría, y parte de mi nobleza. Música Yacordión y yo sabemos que tú tienes que volver, tienes que comprender el amor que nos tenemos. Por eso es que yo te espero, pa' que aprecies mi querer. Porque tú eres la mujer, te adoro en el mundo entero. Porque tú eres la mujer, te adoro en el mundo entero. Música Yacordión y yo sabemos comprender que el destino fue quien lo dijo así. Yacordión y yo sabemos comprender que el destino fue quien lo dijo así. Eres la mujer y te lo pido a Dios que tu corazón solo sea para mí. Yacordión y yo sabemos comprender que el destino fue quien lo dijo así. Yacordión también lo sufre, porque él sabe que compuse los versos que estás oyendo. Lo cierto es que no comprendo, porque te alejas de mí. Yera pa' hacerme sufrir, tanto como yo te quiero. Yera pa' hacerme sufrir, tanto como yo te quiero. Yacordión y yo sabemos comprender que el destino fue quien lo dijo así. Yacordión y yo sabemos comprender que el destino fue quien lo dijo así. Yere la mujer y te lo pido a Dios que tu corazón solo sea para mí. Música Cuando Pumarejo muera, se martiritan las flores copellanas. Cuando Pumarejo muera, se marquitarán las flores copellanas. Se marquitarán las flores, también se secan las ramas. Se marquitarán las flores, también se secan las ramas. Música Música Miren que vida tranquila, la que tiene Pumarejo. Miren que vida tranquila, la que tiene Pumarejo. Como es hombre, mujer, viejo, donde hay muchachas de arrima. Como es hombre, mujer, viejo, donde hay muchachas de arrima. Música Yoy un llanto en la noche, cerca de la serranía. Yoy un llanto en la noche, cerca de la serranía. Esas son las nueve noches, que le hacen a Don Tobía. Esas son las nueve noches, que le hacen a Don Tobía. Música Música Que en la montaña muere una persona, la gente dice que fue del corazón. Que en la montaña muere una persona, la gente dice que fue del corazón. No duden que fue Don Tobá, que lo ha matado un amor. No duden que fue Don Tobá, que lo ha matado un amor. Música Línea de acordeones con Josué Díaz. Música Yo conozco unos ojazos montañeros, que iluminan las montañas donde viven. Que a la dueña la adoro y la quiero, y cuando me miran, mi alergia revive. Que a la dueña la adoro y la quiero, y cuando me miran, mi alergia revive. Ojos montañeros, sigan mirando, a este pobre esclavo de su mirada. Que yo perennemente vivo pensando, roban el corazón, a quien lo carga. Ojos montañeros, lucero de mi vida, yo me siento enfermo cuando no me miran. Ojos montañeros, lucero de mi vida, yo me siento enfermo cuando no me miran. La mirada de sus ojos es penetrante, y me hacen falta como el rayo del sol. Y a la dueña le lucen bastante, porque su carita es una bendición. Yo soy como la plaza marchitada, cuando el invierno al verano lo dejas solo. Para vivir necesita del agua, yo para vivir la mirada de sus ojos. Para vivir necesita del agua, yo para vivir la mirada de sus ojos. Ojos montañeros, sigan mirando, a este pobre esclavo de su mirada. Que yo perennemente vivo pensando, roban el corazón, a quien lo carga. Ojos montañeros, lucero de mi vida, yo me siento enfermo cuando no me miran. Ojos montañeros, lucero de mi vida, yo me siento enfermo cuando no me miran. En línea de acordeones, se escucha un rey vallenato. Ojos montañeros, consellenos, turismo de mi vida, yo me siento enfermo. Y cuando llegue yo perdido Ponme puerta y conmigo Y me voy a contestar Para córgerme cansado No sabe que yo en el fondo Soy gallo reconocido Y conmigo está tan alegre Y el bajo viento ha pasado Mi gallero, mi follano Me lo quitará de ti Poco lo pido, poquito Poco lo bajo, a pronto Poco lo pido, poquito Poco lo bajo, a pronto Soy gallo, perito Ponme puerta y conmigo Soy gallo, perito Ponme puerta y conmigo Hoy pido, preciso A mi gallo Hoy pido, preciso Hoy pido Oh no Oh no Me pregunto Porque el dolor sigue fuera envenenada Va a empezar esta pelea Que se afine en las escuelas A la que los voy a sacar Montillera derramada Río de torre y pasadera Y queda la pelea de la cara Todos los picos 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 Hoy ya cayó peligroso Porque fue raíz con los picos Porque fue raíz con los picos Osvaldo Gómez Y Ranchería Estéreo Presentan Línea de acordeones Con Josué Díaz En el pueblo de paraíso Con Marín tienen un pique En el pueblo de paraíso Con Marín tienen un pique Porque él dice que Abelito No toca con Luis Enrique Porque él dice que Abelito No toca con Luis Enrique Oye el hombre que puedo decirlo Porque lo sostengo Porque tengo facultad Si me viene con nota Si me viene con nota le vengo Si viene con bajo No tengo ni pa' empezar Oye el hombre que puedo decirlo Porque lo sostengo Porque tengo facultad Si me viene con nota le vengo Si viene con bajo No tengo ni pa' empezar Si me viene con nota le vengo ¡Ayúdame! 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 No le digo a esos muchachos Los que adulan Abelito No le digo a esos muchachos Los que adulan Abelito Que a la mano el vallenato Ha puesto mi caballo ardito Que a la mano el vallenato Ha puesto mi caballo ardito Oye el hombre que puedo decirlo Porque lo sostengo Porque tengo facultad Si me viene con nota le vengo Si viene con bajo No tengo ni pa' empezar Oye el hombre que puedo decirlo Porque lo sostengo Porque tengo facultad Si me viene con nota le vengo, si viene con bajo no tengo ni pa' empezar Y ahora, línea de acordeones, se escucha por Ranchería Estéreo Me mando a decir Rosita, que ella siempre está de duelo Me mando a decir Rosita, que ella siempre está de duelo Pero le mandé una carta escrita, que le sirve de consuelo Pero le mandé una carta escrita, que le sirve de consuelo Deja esa tristeza, Rosita no llore, no sepa que sepa que ya tengo amores Deja esa tristeza, no siga llorando, no sepa que sepa que estoy parrandeando Me mando a decir Rosita, que ella sufre de tristeza Me mando a decir Rosita, que ella sufre de tristeza Pero le mandé una carta escrita, que yo me hallaba en la fiesta Deja esa tristeza, Rosita no llore, no sepa que sepa que ya tengo amores Deja esa tristeza, no siga llorando, no sepa que sepa que estoy parrandeando Deja esa tristeza, Rosita no llore, no sepa que sepa que ya tengo amores Deja esa tristeza, no siga llorando, no sepa que sepa que estoy parrandeando Vallenato para el recuerdo Para el recuerdo Vallenato para el recuerdo Regresa pronto mi vida Pienso que tú te fuiste en Guayabada Y tremenda pena a mi me quedo Solo viendo el sitio donde me esperaba Ahora solitario te espero yo Regresa pronto, pronto morena Para ver si calmas esta pena Regresa pronto, pronto mujer Vivir solito no puede ser Regresa pronto, pronto mi vida Para ver si calmas esta herida Regresa pronto, pronto mi vida Porque no regresas pronto a mi vida En el mismo sitio te he de esperar Para ver si tu alma se te herida Esta soledad me puede matar Regresa pronto, pronto a mi vida Para ver si tu alma se te herida Regresa pronto, pronto mujer Vivir solito no puede ser Regresa pronto, pronto morena Para ver si calmas esta pena Yo escucho línea de acordeones Regresa pronto, pronto a mi vida Nunca había sentido una tristeza tan terrible Como la que ahora a mi me viene atormentando Porque yo sufrí por un amor irresistible Que a través del tiempo con mi vida está acabando Porque yo sufrí por un amor irresistible Que a través del tiempo con mi vida está acabando Sobre mi Martínez vive subiendo esta pena Y yo me conformo con la cosa del destino Porque yo sufrí por un amor irresistible Porque yo sufrí por los ojos de esta morena Que con su mirada está acabando conmigo Porque yo sufrí por los ojos de esta morena Que con su mirada está acabando conmigo Este sufrimiento está acabando conmigo Y no hay otra forma de olvidarte en un momento Si no me consuela con un poco de cariño Se acaba mi vida y queda el remordimiento Si no me consuela con un poco de cariño Se acaba mi vida y queda el remordimiento Por esos ojitos que me están martirizando Vivo apasionado y son una terrible pena Yo lo que seguro y no sé que me está pasando Si mi sufrimiento solo es por una morena Eso me pregunto y no sé que me está pasando Si mi sufrimiento solo es por una morena Se acaba mi vida y no sé que me está pasando No sé que me está pasando Línea de acordeones Con Josué Díaz A Don Vicente Caballero, también al Mono Zambrano Ya le están cogiendo miedo con esa cuerda de gallo Yo lo vi en la Valle de Villanueva Peleando los cintres de febrero Que acabaron con los sanjuaneros Y también con los de Cartagena Que acabaron con los sanjuaneros Y también con los de Villanueva Música El día 4 de febrero ninguno quería pelear Porque ya le tenían miedo a los gallos de Pibi High Para no poderlos pelear Tenían que echarlos de contrabando Y se oye a la gente preguntando Que si no serían de Pibi High Y se oye a la gente preguntando Que si no serían de Pibi High Hugo Macanao Caray, si no comerá más gallo Porque no serían de Pibi High Los gallos vivijalleros que batearon en Villanueva Todos eran de la cuerda de Don Vicente Caballero Esa se cuerda de gallo buena, la que Vicente ha seleccionado Porque si se venda con la escuela, y pa' que pierdan hay que matarlos En línea de acordeones, se escucha un rey vallenato Francisco el hombre fue el hombre, Francisco el hombre fue el hombre De la puya y el merengue Solo ha quedado el renombre de su historia y sus saberes Francisco el hombre engalán, Francisco el hombre engalán De un recuerdo infinito, y todos recordarán todo lo que fue Francisco Todos recordarán todo lo que fue Francisco Que tocaba puya, tocaba merengue Que tocaba puya, que daba merengue Bailaban mujeres alegras, y muy zaramballas Bailaban mujeres alegras, y muy zaramballas Bailaban la puya, y muy zaramballas Bailaban la puya Después de Francisco el hombre, después de Francisco el hombre En Fonseca fue Luis Pitre Después de Francisco el hombre, en Fonseca fue Luis Pitre Hombre tuvo su renombre, según la historia lo dice También tuvo su renombre, según la historia lo dice Estaba la puya, tocaba merengue Bailaban mujeres alegres, y muy charambullas Bailaban mujeres alegres, y muy charambullas Bailaban las puyas, y muy charambullas Bailaban las puyas Bailaban las puyas Y ahora mueve el pollo y el ato Bailaban las puyas Bailaban las puyas Osvaldo Gómez y Ranchería Estéreo presentan Línea de Acordeones con Josué Díaz. Cuando Luis Martínez toca, que toca alegre y contento. Cuando Luis Martínez toca, que toca alegre y contento. Pone a la muchacha loca y a la vieja en movimiento. Pone a la muchacha loca y a la vieja en movimiento. Pone a la muchacha loca y a la vieja en movimiento. Pone a la muchacha loca y a la vieja en movimiento. Yo mismo no me doy fama, si me la hagan no es tocando. Yo mismo no me doy fama, si me la hagan no es tocando. La gente me la está dando por los pueblos y la montaña. La gente me la está dando por los pueblos y la montaña. Cuando Luis Martínez toca, alegre a los corazones. Cuando Luis Martínez toca, alegre a los corazones. Pone a la muchacha loca y a la vieja en tentaciones. Pone a la muchacha loca y a la vieja en tentaciones. Y ahora, línea de acordeones se escucha por Ranchería Estéreo. Aquí me tienes ya mujer querida, vengo a tu casa para visitarte. A mi llegada quiero saludarte y que me cuentes algo de tu vida. A mi llegada quiero saludarte y que me cuentes algo de tu vida. Dile a tu padre si no se han convencido, que esconderé yo que vengo a visitarte. Dile a tu padre si no se han convencido, que esconderé yo que vengo a visitarte. Y que procuren conmigo arreglarse, o si no yo me arreglaré contigo. Y que procuren conmigo arreglarse, o si no yo me arreglaré contigo. Tu linda cara parece una imagen, aunque compare más pero eres digna. Tu linda cara parece una imagen, aunque compare más pero eres digna. Te voy a construir una capilla, donde pueda adorarte y tu adorarme. Te voy a construir una capilla, donde pueda adorarte y tu adorarme. Música Aquí me tienes vida sin consuelo, desesperado por venirte a ver. Que te bendiga Dios linda mujer, tus ojos son dos estrellas del cielo. Que te bendiga Dios linda mujer, tus ojos son dos estrellas del cielo. Traigo un pañuelo de lágrima bañado, porque mis ojos no se están de llorarte. Traigo un pañuelo de lágrima bañado, porque mis ojos no se están de llorarte. Amarga vida la que me dejaste, mi signo fue vivir martirizado. Amarga vida la que me dejaste, mi signo fue vivir martirizado. Tu linda cara parece una imagen, aunque compare más pero eres digna. Tu linda cara parece una imagen, aunque compare más pero eres digna. Te voy a construir una capilla, donde pueda adorarte y tu adorarme. Te voy a construir una capilla, donde pueda adorarte y tu adorarme. Música